Compañeros de la prensa, ya estamos presentes del Pacto de Unidad del Estado Mayor del Pueblo. Compañeros presentes, igual, un saludo al pueblo oleano en esta tarde. Quiero anunciar con mucho respeto, tal vez con algunas muy dificultades que hemos tenido, anterior semana y esta semana, quiero decir al pueblo oleano. Bueno, nosotros, desde la marcha de Caracollas hacia la Ciudad de La Paz, hemos recibido un ataque del gobierno central, ataque de los líderes políticos de la derecha boliviana, de ataque de algunos medios de comunicación. Yo quiero decir así, sinceramente, de DTV. Ese ratito, saca mintiendo al pueblo oleano. Dice, Ponciano Santos, ¿no? En el conmemoración de descolonización, anuncia levantar el cuarto intermedio, iniciar bloqueo nacional de carreteras a partir del lunes del 14 de octubre, cero horas. afirmó que no esperarán el emitir, emitan orden de aprecio en contra de Evo. Mire, a ver, dirigí verso, por supuesto, hemos anunciado un bloqueo nacional, desde el lunes, cero horas, confirmadísimo, y la resolución en siquiera va a dar lectura. Pero también, ¿por qué digo esto? Un ataque de medios de comunicación de algunos, no de todos. Nosotros no hemos dicho en defensa de Evo Morales, que resuelva el problema de la necesidad del pueblo oleano. Transmitan, por favor, medios de comunicación. ¿Cómo está sufriendo en comprar carne, arroz, el pueblo oleano? ¿Saben ustedes? Eso es grave. Yo sinceramente me da rabia de ese medio de comunicación. ¿Por qué sacará un ataque fatal? Todos los días nos atacan. Me entiendo, te diversamos. Pero también quiero decir, nos hemos cansado, compañeros de la prensa, pidiendo, cumplido petitorio, planteando demandas en varias oportunidades, cuatro años. Ustedes saben, cualquier sector se moviliza, no atiende, o si no solamente compromiso y acuerdito, nunca resuelve. Ahí se queda. Nosotros hemos dicho, claro, en la marcha, que resuelva el problema de alza de canasta familiar, el tema combustible, el tema dólar. Jamás vamos a aceptar medios de la comunicación, la corrupción, que está robando la plata del pueblo goleano, Luis Arce Catacora, y sus ministros. No vamos a aceptar. Entonces, como no ha resuelto, ahora, con una persecución política, decisión política, por orden de Estados Unidos, por orden de Manfred de Esvilla, como es su asesor, por orden de Samuel Doria Medina, como es su asesor, y asimismo también su asesor, Vicente Cuellar de Santa Cruz, y algunos diputados de la oposición, asesoran a Luis Arce Catacora, y nos está persiguiendo. Tampoco vamos a aceptar. Puede ser claro. Quedrán imiter orden de aprehensión, nos quedrán detener. Hemos soportado hasta aquí. Ahora sí nos hemos cansado. Como lo he dicho en la marcha, ahora nos vamos a ver en el bloqueo, con Luis Arce Catacora, con David Choqueonga, y con sus ministros. Corruptos. Corruptos, ¿por qué? Porque a competencia están robando la plata del pueblo en ministerios. Están robando la plata del pueblo boliviano a competencia. Incluso, protección al narcotráfico, ¿quién es? El ministro famoso Sonia, el ministro de gobierno. ¿Quién protege al narcotráfico? El autor intelectual para proteger al tema narcotráfico. Así es que, recalco, el bloqueo nacional de caminos empieza desde día lunes, desde cero horas. Nuevemente, recalco, nosotros no vamos a aceptar que el pueblo boliviano esté en miseria y ya en en hambre, porque todo ha subido. Algunas familias ya están sufriendo. Sin combustible, ¿qué voy a sembrar? Sin combustible, ¿qué voy a hacer? Hay largas filas en tema de diésel y no transmiten los medios de comunicación, es grave. Solo, perdón, causa chuncota, lo que estoy diciendo, transmita. Y el pueblo boliviano sabe muy bien y el bloqueo nacional va a ser condutente. Para lo cual, voy a pedir a mi hermano Enrique que dé lectura a la resolución de hoy día para el bloqueo nacional de caminos. Bueno, muchas gracias, además de la prensa. Aquí presente es todo el Estado Mayor del Pueblo, el Pacto de Unidad. Voy a dar lectura a la resolución que se ha sacado hoy día. Por tanto, el Estado Mayor del Pueblo, a la cabeza del Pacto de Unidad y movimientos sociales que son la reserva moral del país para defender la patria en uso de sus legítimas atribuciones, resuelve, uno, levantar el cuarto intermedio y convocar al bloqueo nacional de carreteras en todo el país en cumplimiento al mandato de la gran marcha para salvar Bolivia a partir del lunes 14 de octubre de 2024 desde las cero horas para desguardar la libertad, la integridad y el secuestro de nuestro hermano Evo Morales Ayma. Dos, por la corrupción por la mala gestión pública, por la crisis económica, por la persecución política y por la protección al narcotráfico y ante el incumplimiento de nuestro pliego petitorio del 3 de septiembre de 2024. El bloqueo nacional de carreteras en los nueve departamentos del Estado Polinacional de Bolivia será de carácter indefinido por traición al pueblo boliviano y al movimiento indígena campesino originario. Fuera Lucho es dado en el municipio de Sacaba en el departamento de Cochabamba a los 12 días del mes de octubre de 2024. Firman y sellan todo el Estado Mayor del pueblo para la constancia de nuestras organizaciones sociales y de todo el territorio y de todo el territorio del pueblo que vivan las organizaciones sociales movilizadas de toda Bolivia que vivan que el bloqueo de caminos que vivan nuestros comandantes buenos que vivan gracias muchas gracias